¿Qué onda mis chicas hermosas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien como siempre. Bienvenidas una vez más a mi canal. El día de hoy les quiero mostrar las cosas que me han llegado en mi bolsita de Ipsy. Y esa bolsita me acaba de llegar y yo dije, claro, pero por supuesto que tengo que hacer el video ya mismo. Y bueno, lo primero que viene es esta tarjetita que dice, esta tarjetita en donde te dice los hashtags que debes de utilizar y que te puedes ganar como una suscripción gratis. Entonces recuerden que esta bolsita es una suscripción mensual en la cual pagas $10.80. Ahí ya te incluye lo que es el gasto de envío. Y sí, esta cantidad es cada mes y cada mes te envían tu bolsita con 4 o 5 productos. A veces son tamaño completo y a veces son muestra. Para empezar, la bolsita está muy padre. A mí lo único que no me... la calidad se mira muy buena. Lo único que no me gustó es que sea blanca. Y ustedes saben que el tema del maquillaje, o sea, tener una bolsa blanca es como que tener todos tus dedos pintados aquí con maquillaje. Y pues eso no me gusta tanto. Lo primero que viene aquí es esta crema que es de Argan Oil y dice que es un tratamiento acondicionante. No, es como un acondicionador. Y vean, es de la marca Marc Anthony y la pueden conseguir en Ulta, Wargreens y Rite Aid. Y les estoy diciendo porque vean, me parece muy padre que esto esté aquí, ¿eh? Dice que tiene queratina también, que te ayuda a restaurar el cabello, te protege el color y lo puedes utilizar pues todos los días. Es este... ¡Ay! Este qué bonito. Este es un iluminador de NYX. Yo ya lo he usado. Es un iluminador de NYX líquido. Vean, a ver si aquí se alcanza a ver. Vean qué bonito está. Está súper natural, súper bonito. Y este obviamente es un... Es una muestra, no es el tamaño completo porque el tamaño completo son como este. Aquí es una esponjita de la marca BeautyGachis.com y parece una Beauty Blender. No sé, así se siente bastante como aguadita pero no sé al aplicártelo ya en la piel. Porque a veces se sienten como bien esponjositas, bien aguaditas y cuando te la pones en la cara se siente como dura. Entonces vamos a esperar ya que la moje a ver qué onda. Lo siguiente que viene aquí dice... Es de la marca This Works. Dice Modern Natural Beauty. Es una mascarilla hidratante y también es primer. Son tres en uno. Se llama Intransit Camera Close-Up. ¡Órale! Dice que te lo apliques en tu piel limpia, des un masaje y listo. Puedes aplicar tu maquillaje después. Esto es como mascarilla, crema, hidratante y primer al mismo tiempo. Suena bastante interesante. Esta la voy a dejar aquí para utilizarla y ya después les platico qué onda. Y por último viene un esmalte de la marca Formula X. A mí ya me mandaron un color así, pero no es de esta marca. Y vean qué buena falta me hace. Traigo las uñas súper feas. Vean el color. Es un color muy bonito. Yo creo que ahorita me los voy a pintar con este color. También todo. Ya saben que yo todo quiero usar rápido. No puedo aguantarme las ganas. Y bueno chicas, esto fue todo por el video de hoy. Espero y les haya gustado. Les comento que no se pierdan el video de este domingo que va a estar muy bueno. Si tienen alguna pregunta para este domingo, déjenmela saber aquí en los comentarios. Compartan este video. Regálenme su like. Las quiero muchísimo. Y nos vemos el domingo. Mil besotes. Bye.